Vélez va al envío largo para Sonora, Sonora la mete al área, abren por izquierda para Ortega Va a llegar al centro, enganchó Ortega, busca meter la pelota al área, envío rastrero, el disparo Rocheta, el rebote, gol, gol de Vélez señores, pone el primero el equipo argentino Luego de una serie de rebotes, le quedó servido el disparo cuando remataba allí el jugador de Vélez Frente a Rocheta, se adelanta Vélez Arfield, uno para el equipo argentino, cero para Nacional Había llegado por las bandas Vélez, había tenido situaciones, llegó el primer tanto del partido Lo está ganando el equipo argentino por 1 a 0, apareció el primer gol aquí en la noche argentina El número 19, Sonora el primero Y estás escuchando a Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y bueno, en el momento donde la pasaba peor, el equipo tricolor lo atacaban mucho por derecha Y ahora llegó por el otro lado, por izquierda justamente, ¿no? Subió Soñora, convirtió el gol, venía participando Siendo lo mejor de este equipo Vélezano, luego de una buena triangulación Donde participó también Francisco Ortega Soñora define, tras una buena tapada de Rocheta, se pone cuesta arriba el partido para el tricolor Y estás escuchando a Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au Y la gran cadena de emisoras del interior del país Primer gol para Joel Soñora en Vélez Arfield en la Copa Libertadores 2022 Ahí está entonces la variante afuera, Castro adentro, Treza Se realiza la modificación en el equipo de Nacional Va reforriendo desde el fondo El conjunto de Vélez, la pelota le cae en la mitad de la cancha El conjunto de Nacional sale con el balón Rodríguez Rodríguez se entregó para el Puma La tía en el número 44 Se manda Rodríguez al avance, tira largo para Treza Atención porque pelea el recién ingresado Va a Treza, juega rumbo al medio, viene el disparo Le quedó a Chigliotti, el remate ¡Gol! ¡Gol! De Nacional lo hizo Chigliotti Chigliotti, señores, el Puma Adentro del área consigue el empate para Nacional Un disparo que vino de Carriballo Le terminó saliendo una asistencia La encuentra Chigliotti dentro del área Y el argentino con una gran definición pone la igualdad Todo igualado en Buenos Aires Empata al bolso Uno para Vélez, uno para el tricolor Chigliotti y el 1-1 Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y arrancó todo de una mala jugada En un mal disparo de Caraballo Le quedó servido a Chigliotti Y este no perdonó A lo buen delantero Puso el bolso en empate En carrera de busca en los tres puntos en Argentina El mérito también de Treza Recientemente ingresado por el sector derecho tricolor Que desbordó a su lateral La pasó hacia el medio para Caraballo Que como decían los compañeros Remató mordido Le quedó al 9 el goleador argentino Que no falló Remató contra un palo Nacional Merecía el empate Porque claramente El equipo de Vélez abajo No está defendiendo nada bien Decíamos que Se apretaba un poquito El equipo tricolor Podía llegar al empate Y bueno Llegó el 1-1 Llega faltando 15 minutos Y ahora Quién sabe Nacional puede venirse arriba En busca del segundo Primer gol de Manuel Gigliotti En la Copa Conmebol Libertadores Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.au Y la gran cadena de emisoras Del interior del país Bueno sería La pelota que la va buscando En la mitad de la cancha El conjunto de Nacional Viene peleando Es por la pelota Ocampo Ocampo va jugando en corto Atención Viene hacia atrás Ahora envío para Zabala Zabala la bajó Va jugando para Rodríguez Rodríguez para Ocampo Rebota el balón Le queda Zabala Viene al centro Cabeza ¡SOL! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gigliotti! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gigliotti! ¡Gigliotti! ¡Gigliotti el Puma! ¡Gigliotti en el juego aéreo! ¡Aparece el argentino! Luego de un centro Que vino de Zavala desde el sector izquierdo Ingresó desde atrás Gigliotti como una topadora Para el centro del área Para poner un cabezazo formidable Y que nacional Pase a ganar el partido Dos para el bolso, uno para Vélez Tres puntos de oro Está sacando el tricolor Gigliotti el 2-1 Fútbol multimedia Otra manera de vivir el fútbol Y los cambios cambiaron a este tricolor Que Zavala hizo un centro perfecto Para Gigliotti Mandarla al fondo de las piolas Y que toda la parcialidad tricolor Gritara este gol como si fuera el último Que hiciera, Nacional 2 Y tiene chance todavía La próxima fase, Vélez al fiel 1 Y es merecido, si lo iba a buscar Nacional podría llegar este segundo gol Y entró ahí con Zavala Didi Zavala que le está dando Ese pase que necesitaba Nacional Ese pase a la red, al 9 Al 9 Gigliotti la figura De este equipo tricolor En el partido En Amalfitani Se está llevando los tres puntos Importantísimos El equipo tricolor Segundo gol de Manuel Gigliotti En la copa con Mebol Libertadores Estás escuchando Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.au Y la gran cadena de emisoras Hotel Interior del país Tremendo lo de Gigliotti Y la gran cadena de emisoras Y la gran cadena de emisoras Hotel Interior del país Tremendo lo de Gigliotti Tremendo lo de Tiglotti Gracias.